¡Su resta alcanzará la eternidad y se recordará en esta tierra donde muere el sol! Seguramente hayas escuchado eso de los 12 trabajos de Hércules. Es una de las leyendas más conocidas de la mitología griega. ¿Pero sabías que estas 12 pruebas a las que se tuvo que someter el dios griego podemos ubicarlas en localizaciones reales? Uno de esos sitios está en España, donde el héroe tenía que robar el ganado de Gerión, un ser que eran tres cuerpos humanos juntos. ¿Pero por qué Hércules tenía que hacer estos 12 trabajos? ¿Qué buscaba con ello? ¿Qué tal le fue en esa región que en el futuro sería nuestra querida Españita? ¿Sabías que en la propia bandera de España hay una referencia a los 12 trabajos de Hércules? Hoy vamos a verlo en este vídeo y como banda sonora tenemos al grupo Guadaña y su canción Eriteia. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Historia y Heavy Metal en el que aprendemos de nuestro pasado gracias a un temazo. La mitología también nos sirve para entender cómo interpretaban la historia nuestros antepasados, que llegaron a creer cosas como que Hércules tenía que ayudar a un rey a cargarse un ser humano que eran tres cuerpos juntos y bastantes más cosas muy extrañas. En cualquier caso, hoy os traigo una de las leyendas más conocidas de la mitología griega gracias al grupo Guadaña, que fijaos qué camiseta más chula me han regalado y que puede ser vuestra. Esto lo explico al final del vídeo, como al final del vídeo también salen miembros del grupo Guadaña explicando el por qué han hecho esta canción. Pero primero vamos con la historia. Guadaña es un grupo de metal de Cádiz, siendo de ahí es normal que dediquen una canción a una leyenda griega que tiene lugar en su tierra. Comenzaron su carrera en el 2010 y a día de hoy tienen cuatro discos de estudio, siendo el último Eriteia, que hoy traemos al canal con esta portada tan de ambientación griega que vemos y que publicaron el año pasado. Son una influencia de muchos estilos de metal y tiene una característica que a mí personalmente me gusta mucho. Alterna entre voz masculina y voz femenina según diferentes pasajes de cada canción. En resumen, un grupo muy recomendable. Para empezar, ¿quién era Hércules y por qué tenía que ir haciendo trabajos, pruebas por ahí? ¿Tanto se aburría en su casa? ¿Eran misiones secundarias para subir de nivel? Quizás todo esto lo sabes por la película de Disney o la serie precuela de Xena la princesa guerrera, que son fuentes casi tan fiables como cualquier otra en realidad, porque no hay narración única y oficial sobre los doce trabajos de Hércules. Esta trama, esta historia, se compone de diferentes escritos de aquí y de allá y de la propia tradición griega. Hércules es la versión romana de Heracles en la mitología griega, que era hijo del dios Zeus y la reina Alcmena. En la mitología romana era hijo de Júpiter, el análogo de Zeus. En ambas versiones del mito, Hércules tiene que pagar por un pequeño desliz que había cometido. Matar a su mujer, a sus hijos y a sus sobrinos en un ataque de locura. Todos cometemos errores. Cuando recupera la cordura, Hércules se deprime un poco, porque en el fondo de su corazón sabe que matar a toda tu familia está mal. Así que se retira y se va a vivir a tierras salvajes. Años más tarde visita al oráculo de Delfos, que sale en todas las historias de la mitología griega y parece que tenía mucho trabajo, y le dice que si quiere redención tiene que hacer doce misiones. Estas doce pruebas se las encomendaría un tipo llamado Euristeo. Tras eso lograría la inmortalidad y ser ascendido a Dios y el perdón. Y no son doce trabajos cualesquiera. Son doce trabajos complicados que ni tú ni yo podríamos hacer. Solo un dios podría hacerlo. La canción trata en concreto sobre el décimo trabajo, pero vamos a resumir rápidamente estos doce trabajos para que te enteres un poco de qué va la vaina. El primer trabajo consistía en matar al león de Nemea, que quizás te suene porque es una de las escenas más representadas cuando se menciona a Hércules. Este era un león que asolaba la región griega de Nemea y era invulnerable a las armas a distancia. Así que Hércules se lo tanqueó haciéndole DPS a puños y con una maza. Segundo, matar a la hidra del lago Lerna en Grecia. Esta serpiente de varias cabezas iba cargándose gente por la zona y además tenía un hálito mortal, como alguno que yo conozco. Si cortabas una de sus cabezas renacía a otra, así que Hércules llamó a su sobrino que en el combate iba cauterizando las heridas de las cabezas cortadas y así no podían crecer otra vez. Solo quedó una cabeza y la mataron. 3. Cazar a la cierva del monte Cerineo en Grecia. Esta cierva era muy deseada porque tenía las pezuñas de bronce y la cornamenta de oro, pero era muy rápida, un hito evolutivo sin duda. Hércules la mató tras perseguirla durante un año. 4. Capturar el jabalí de Eerimanto en Grecia. Para variar, esto era un animal que la estaba liando en la región y Hércules tuvo que cazarlo tras acorralarlo en un desfiladero. 5. Exterminar a los pájaros de la laguna Estinfalia. En Grecia, estos pájaros tenían el pico de bronce y tenían la costumbre de alimentarse de carne humana, así que también eran una molestia para los lugareños. Hércules cometió un pajaricidio a base de flechazos y acabó con el problema. 6. Domar el toro blanco de Creta. De esto hablamos gracias a la canción Flight of the Icarus de Iron Maiden. Este era un toro blanco invocado por Poseidón como regalo al rey de Creta para que lo sacrificase, pero como no lo hizo el toro, se lo montó con la mujer del rey y luego se volvió loco, atacando a la gente del lugar. Así que Hércules tuvo que reducirlo. 7. Limpiar los establos de Augias. Este trabajo es muy raro. Resulta que en el reino de Elide, en Grecia, llevaban sin limpiar los establos de los bueyes 30 años. Estaban muy vagos, por lo que se ve. Había tanta mierda ahí acumulada que consideraban que solo un dios podría limpiarlo. Hércules, en vez de usar una fregona, desvió el cauce de un río cercano para limpiar los establos. 8. El octavo trabajo es muy gore. Resulta que un tipo llamado Diomedes tenía dos yeguas que estaban locas. 9. Hércules debía apaciguarlas y descubrió que este señor las alimentaba con carne humana de sus invitados muertos. Así que lo que hizo nuestro héroe fue matar a Diomedes y dárselo de comer a esas dos yeguas que entonces se calmaron. O sea, el asesino serial probó su propia medicina. Hércules tuvo que ir al reino de las Amazonas, en algún lugar de la Turquía actual, más allá del Mar Negro. Su objetivo era conseguir el cinturón de Hipólita, la reina. Lo logró gracias a la diplomacia y a la seducción. No, es broma. En realidad, en un enfrentamiento muy sangriento, se cargó a muchísimas Amazonas y también a la reina. 10. Conseguir los toros rojos de Gerion sin pedirlos ni comprarlos. De lo que nos habla esta canción que os traigo hoy. Hércules tuvo que viajar de nuevo muy lejos de Grecia, ya que tuvo que llegar a Eritea. Esto es la región que identificaban con la actual Cádiz, concretamente las Islas Gadeiras. Es decir, para ellos, eso era como los confines del mundo conocido. Lejísimos, un pateo. Y en esa zona, pues había un pastor llamado Gerion, que era un ser de tres cuerpos humanos juntos, que paseaba unos toros rojos. O sea, Gerion era posiblemente el ser mitológico más raro de toda esta movida. Hércules fue para allá y se encontró que los que protegían los toros eran Euritón, un monstruo gigante que tenía tres cuernos, y Orto, un perro de dos cabezas y con cola de serpiente. Lo típico que todo pastor tiene para proteger sus rebaños. ¿Y cómo acaba esto? Bueno, pues ya lo sabéis. Hércules se cargó a estos dos bichos raros y luego se enfrentó a Gerion, que resultó ser un luchador formidable, pese a su extraño aspecto. ¿Y cómo lo hizo? Bueno, cuando Hércules mató a la Hidra, había este veneno mortal esparcido por el suelo y él impregnó una flecha con el veneno de la Hidra. Just in case, dice, bueno, igual lo voy a necesitar en el futuro. Y así fue. Así, con esa flecha envenenada, pudo matar a Gerion. Según la leyenda, Hércules, tras finalizar este trabajo, edificó dos columnas a cada lado del estrecho de Gibraltar. Una en el Peñón de Gibraltar, al lado de Cádiz, pero hoy es territorio inglés, según Inglaterra por lo menos, y otra en el monte Musa, en Marruecos. Estas columnas significan el fin del mundo conocido para ellos, y es por eso que pasaron a formar parte del escudo de armas de los reyes españoles, con el lema Non Plus Ultra, es decir, no hay más allá. Tras llegar a América y darnos cuenta de que efectivamente sí había algo más allá, el lema pasó a ser Plus Ultra, es decir, sí hay más allá. Y esto queda recogido en la bandera actual de España, que sigue manteniendo las dos columnas en honor a Hércules. 11. Conseguir las manzanas del Jardín de las Espérides. Esto era una de las manzanas de oro que otorgaban la eterna juventud y que estaban protegidas por unas ninfas y una serpiente. Estas manzanas, por cierto, son las que originaron el principio de la Guerra de Troya, algo que también vimos en el canal. Esto, en principio, no parecía un reto para Hércules porque se había pasado años resolviendo problemas a base de asesinatos, amenazas, violencia y destrucción. El problema es que este jardín con estas manzanas nadie sabía dónde estaba. Tras extorsionar a varios dioses, logra saber dónde está este jardín. Quizás en la cordillera montañosa de Atlas, situada en Marruecos, donde, según la tradición, parece más probable. ¿Por qué? Bueno, Atlas también es en la mitología griega el titán que sostenía el firmamento. Y fue este quien robó las manzanas porque Hércules se lo pidió a cambio de sostener él el firmamento mientras tanto. Que ya tiene que ser pesado, ¿eh? Sostener el firmamento tiene que pesar mucho. Como dúo décimo y último trabajo, Euristeo le encargó de enfrentarse a Hércules a la mismísima muerte y que le llevase, ante su presencia, a Cerbero, un perro con tres cabezas y cola de serpiente que se encargaba de custodiar la entrada al inframundo. Por una vez, sólo por una vez, decidió no usar la violencia. Y es que en sus viajes, pues Hércules forjó amistad con varios humanos, dioses, semidioses, y se dedicó a pedir favores. Hércules acudió a Hermes, el mensajero de los dioses, que le ayudase a bajar al inframundo. Allí le pidió a Perséfone y a Hades, reina y rey del inframundo, que le prestaran a Cerbero y así accedieron. El inframundo se quedó durante un momentito sin guardián, pero bueno, fue sólo por un momento y para ayudar a Hércules. Finalmente, Euristeo ve que Hércules ha hecho sus trabajos y le concede el perdón y la libertad. No, más bien no. Porque en realidad eran 10 trabajos originales, lo que pasa es que no le concedió como válido el haber matado a la Hidra, porque recibió ayuda. Y también haber limpiado esos establos llenos de mierda con el cauce de un río, porque no los había limpiado él, sino el río. Por eso tuvo que hacer dos trabajos más, 12 pruebas. Euristeo le concedió el perdón, la libertad y tal, pero ya no sabía qué hacer para molestar a Hércules, que además ya era un dios. Y decidió iniciar una guerra en la que no logró nada, porque él iba por la familia de Hércules, la que aún quedaba vida. Pero todo salió mal y acabó perdiendo él a sus cinco hijos. Tras esto, huyó, le encontraron, le decapitaron y la madre de Hércules decidió sacar los ojos a la cabeza del cadáver decapitado. Flipas, todo muy gore. Hércules siguió con sus aventuras hasta que finalmente murió. Según la tradición romana, estaba enterrado en Santipetri, una isla situada precisamente en frente de San Fernando de Cádiz. Es decir, muy cerquita de donde pasa esta décima prueba. Podéis visitar esta isla y tiene restos romanos. Fue precisamente en este lugar también donde Julio César, en el año 68 a.C., rompió a llorar delante de una estatua de Alejandro Magno, que allí estaba entonces. El pobre Julio pensaba que jamás llegaría a ser tan grande y tan conocido como el conquistador macedonio y que en sus 30 años de vida todavía no había logrado las mismas gestas. En fin, Cádiz es fascinante y está lleno de historia. Os recomiendo que visitéis este lugar. Podéis ir allí para revivir un poco de la historia de los 12 trabajos de Hércules y siempre podéis mirar al cielo, ya que hay una constelación llamada Hércules, en honor al protagonista de esta historia. Esta constelación nos recuerda al dios y también nos mencionan esta constelación en el videoclip. ¿Por qué el grupo Guadaña decidieron hacer una canción sobre todo esto? Pues nos lo van a contar ellos mismos. Hola Miguel, pues la historia es bastante curiosa. Nosotros ya hemos marcado el título para el álbum como Eriteia, un título que evoca cierta magia por la sonoridad de la palabra, pero que a su vez era un guiñón hacia nuestra tierra, hacia Cádiz. Por otro lado, sabíamos que Hércules, la figura de Hércules, y la ciudad de Cádiz tenían cierto vínculo, ya que Hércules aparece en el escudo de la ciudad. Lo que no teníamos claro era el por qué. Investigando es cuando descubrimos que ese décimo trabajo del robo de Gerión había sucedido en Cádiz, concretamente en Eriteia, como reza en los techos de Apolodoro. Bien, ya se han mezclado perfectamente el concepto del título del álbum con la historia de Hércules. Una historia que es lo suficientemente épica y maravillosa como para hacer una canción de heavy metal, va perfecta, y que además tiene esa segunda parte de poder transmitir esa parte de la cultura, de una cultura que está muy arraigada en lo que es nuestra ciudad natal, que es Cádiz. Más o menos, por ahí es por donde iba la atención. Dicho esto, en el mismo momento en el que está saliendo este vídeo, que sepáis que he subido una foto a Instagram para sortear tanto una camiseta como esta, junto con el nuevo disco de Guadaña. Lo único que tenéis que hacer es seguirme en redes sociales en Instagram, seguir a Guadaña en Instagram y comentar en la publicación mencionando a alguien. Y ya está. Simplemente por haber llegado hasta aquí en el vídeo y hacer esto en Instagram, pues ya sabes, camiseta o, fíjate, portadón. Pues esto, que sepáis que han sido los propios Guadaña que lo han organizado y se lo han currado muchísimo. Así que muchas gracias a ellos, de verdad, por salir en el canal y por contar esta historia. Espero que os haya gustado este vídeo y que le deis una oportunidad al videoclip de Eritella, porque se lo han currado muchísimo y parece que la animación parece sacada de Destripando la Historia, de Pasco y Rodri. Muy currada. También podéis leer uno de mis cómics favoritos, Asterix y las 12 pruebas, que también está inspirado en estos 12 trabajos de Hércules, aunque tiene que superar otras dificultades. Una dificultad, por ejemplo, es hacer papeleo con la administración y la gente acaba loca en un edificio de la administración, que es más o menos tan difícil como tratar a Gerion. Muchas gracias. No os olvidéis de seguir en redes sociales a Guadaña, que se lo han currado mucho, darle una oportunidad al disco. También a mí, si queréis, leed los comentarios, que aportan muchísima información y va a ser muy divertido. Y ya sabéis, también podéis pasaros por el Patreon. Muchísimas gracias. Nos vemos la semana que viene en un nuevo vídeo, que sé que también os va a gustar mucho.